La Guardia Civil ha desarticulado en colaboración con la Policía Nacional una organización criminal dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual y matrimonios forzados. En total, 11 personas han sido detenidas en Pamplona y Segovia y se ha liberado a 7 víctimas, 3 de ellas menores de edad, de 17, 16 y 13 años. Todas las mujeres eran captadas en Rumanía mediante engaños y fue allí donde la madre de una de ellas denunció la situación de su hija en España. Las víctimas llegaban a ser vendidas entre grupos de captores rumanos. Gracias. 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 Gracias.